Gobierno de Tamazula, la salud pública ha sido un tema prioritario de atención en el municipio, donde el Ayuntamiento Municipal ha sumado esfuerzos con instituciones de salud, entre otras, buscando principalmente, mediante campañas y acciones, promover los beneficios que ofrecen mejores condiciones de salud y calidad de vida de la población. El Ayuntamiento, el Instituto de las Mujeres Tamazulenses, en coordinación con dependencias de salud, dentro del marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, te informan. Leche materna, la única con 200.000 años de experiencia. La leche materna es el primer alimento natural del ser humano, diseñado por la evolución para aportarle al recién nacido todo lo que necesita durante sus primeros seis meses de vida. Al decir todo, no solo hablamos de nutrientes, también de anticuerpos, probióticos, hormonas y de mucho afecto. La investigación científica ha estudiado la lactancia materna y sus beneficios, tanto para el bebé como para la madre. Hoy sabemos que la alimentación en la primera infancia puede condicionar la futura respuesta del cuerpo a las enfermedades crónicas. Por esto, te compartimos 10 beneficios de la lactancia materna. Permite y fomenta que el niño regule el consumo de leche y energía. Ya que la succión del seno materno implica esfuerzo para el bebé, él solo va a demandar lo que necesita fisiológicamente, desarrollando su sistema de autorregulación. Promueve un crecimiento adecuado. A diferencia de las fórmulas lácteas, la leche materna no tiene exceso de proteínas, por lo que el crecimiento del bebé lactado será el óptimo. Fomenta el desarrollo y el funcionamiento adecuado del mecanismo de apetito y saciedad. La leche materna contiene hormonas asociadas con el mecanismo de apetito y saciedad, el cual se desarrolla en las primeras semanas. Propicia una mejor regulación metabólica del colesterol. Ya que la leche materna contiene colesterol, los niños lactados desarrollan un mejor manejo metabólico de esta sustancia en etapas futuras. Fomenta una mejor alimentación complementaria. El sabor de la leche materna depende de los alimentos que consume la madre, de ahí que al iniciar la alimentación complementaria, los niños amamantados aceptan mejor los nuevos alimentos. Fomenta estilos de crianza y alimentación saludables. Los estilos de crianza impositivos se han asociado con el sobrepeso. En la lactancia materna el bebé decide cuánto y a qué hora comer. La leche materna provee probióticos. La leche materna no es una sustancia estéril. Contiene una gran cantidad de bacterias provenientes de la madre que han mostrado ser benéficas para el bebé. Favorece una buena mordida y alineación dental. La succión del seno materno que realiza el bebé ayuda a que la mandíbula se alinee y se tenga una mejor mordida. Previene el cáncer de mamá. Se ha demostrado que la lactancia materna ayuda a las mujeres a prevenir el desarrollo de cáncer de mamá. Favorece el vínculo afectivo entre madre e hijo. Promovamos la lactancia. La leche materna la única con 200.000 años de experiencia. Juntos trabajamos en bien de la salud pública.